Pues tengo ya un par de meses creo usando este DualSense, el de Hex Gaming completamente personalizado que de hecho ustedes fueron los que me ayudaron a decidir que este diseño fuera el elegido hace un par de meses lo publiqué en la comunidad de YouTube y con el 60% aproximadamente eligieron este diseño y es que este es literalmente un DualSense pero al 100% personalizado por Hex Gaming si no los conoces Hex Gaming es una compañía que se dedica a personalizar por completo controles tanto de Playstation como de Xbox que la verdad llevan tu control a otro nivel porque no se queda únicamente en lo estético y repito a pesar de ser literalmente un DualSense sinceramente es completamente distinto estar jugando con uno de estos principalmente por lo que tenemos detrás esto que tenemos aquí cambia la experiencia por completo ahora no todos los controles van a venir así y para ver a detalle todo esto les voy a mostrar un poquito de la página de Hex Gaming pues esta es la página de Hex Gaming y como ustedes pueden ver manejan controles tanto de Playstation 5 como Playstation 4 y Xbox todos los controles son originales son el original DualSense, el DualShock 4 y el Xbox Controller tal cual de fábrica pero completamente customizados no estamos teniendo aquí réplicas o cosas genéricas es el control original pero con diseños completamente personalizados aquí por ejemplo podemos ver estos dos distintos del DualSense uno completamente negro que se ve muy elegante este un poquito más colorido pero se manejan un chorro de diseños distintos aquí podemos ver varias opciones del DualShock 4 o el de Xbox y podemos comprar directamente algún diseño ya establecido los tenemos directamente aquí abajo o podemos entrar a ver todos los diseños que manejan ya de fábrica ahora para cada tipo de control manejan diferentes modelos por ejemplo para Playstation 5 tenemos el Ultimate Controller el Rival Pro Controller y el Rival Controller para Xbox manejan cuatro modelos Ultra X Controller, Ultra One Controller, Advanced Controller y Blade Controller cada uno de ellos va a tener pequeñas diferencias en comparación al otro recordemos que es el original pero con ciertas adecuaciones pero si tú quieres personalizar el tuyo entras al modelo que te interesa y le das en Make Your Own entonces aquí te va a desplegar la opción de personalizar completamente a detalle todo lo que se te ocurra del DualSense en este caso aquí por ejemplo nos da por default en color negro pero podemos personalizarlo a un color rojo o un color gris oigan este gris se ve bastante bonito de hecho lo que me estoy dando cuenta es que este trae por completo toda la carcasa frontal es distinto al mío que tiene la parte de abajo típica del DualSense este es una carcasa completamente llena me gusta, se me hace bastante más atractivo pero podemos personalizarlo con algún patrón si quieres por ejemplo de fibra de carbono con el diseño del Joker con plantitas de la felicidad este de olitas medio raras pero bueno cualquier diseño que se te ocurra o inclusive con acabado tipo cromo en este caso por ejemplo pudiéramos dejar uno así y bueno para no tirar más rollo podemos personalizar lo que sea la cruceta, los botones, el pad central el botón de home, los thumbsticks los aros alrededor de los thumbsticks literal todo lo que se te ocurra inclusive en la parte trasera puedes poner un grip especial de diferentes tonos o un módulo con cuatro botones que vienen siendo prácticamente palancas que puedes mapear para hacer atajos y la verdad es que queda bastante bien pero aquí si vas a poder darle rienda suelta a todo lo que se te ocurra y hacer el diseño que más te plazca ahora la experiencia de tenerlo sinceramente es otro nivel a comparación de cualquier DualSense y eso viene desde el desempaquetado a diferencia de las cajas pedorras que tenemos con Playstation el empaquetado de Hex Gaming se siente completamente de otro nivel algo así tendría que hacer Sony para entregarle un poquito de cariño a sus usuarios al momento de abrirlo cuando nosotros abrimos por completo la caja lo primero que vemos son estos dos pequeños accesorios que en primer lugar yo no sabía que era pero son un par de adaptadores para cargar el DualSense la base doble de carga oficial que vende Sony después tenemos en la bolsita el control que vamos a dejarlo a un lado para abrir lo demás ya que en el fondo vienen dos cajitas con los thumbsticks y hasta el detalle de ver el logo serigrafiado en esta cajita se agradece porque te aparenta una muy buena calidad y sinceramente lo es estos sticks que vienen aquí son de diferentes tamaños diferentes diámetros diferentes alturas inclusive texturas entonces puedes acomodarlo a lo que más te plazca dependiendo del tipo de jugador que sea inclusive hasta del juego hay ocasiones en las que se te va a facilitar más uno o simplemente porque se te hace más atractivo pero yendo ahora sí a lo importante la verdad es que el control está precioso en este caso yo elegí un diseño bicolor con los laterales en negro no es el negro original del control de Playstation es otro negro no recuerdo cómo se llama pero en combinación con este azul los botones tienen una apariencia metálica y al tacto se sienten completamente distintos a los botones del DualSense en la parte de arriba los cuatro gatillos se sienten con una textura bastante especial y en la parte de atrás pues aquí vemos la total diferencia con el DualSense en este caso yo elegí un grip personalizado en color negro y el módulo con las paletas que tenemos cuatro botones es metálico y en color gris entonces simplemente con verlo denota calidad por todos lados y tenerlo en la mano es algo completamente distinto literal sientes como si estuvieras jugando con otro control ya que el agarre se siente bastante mejor y el tacto de los botones metálicos se siente bastante bien como les comenté esto es un DualSense entonces las diferencias que vamos a encontrar pues van a ser muy poquitas la principal sería evidentemente los thumbsticks que aquí la verdad se sienten de una bastante mejor calidad los de Hex Gaming tienen una mayor textura y como los puedes pedir personalizados con este arito de otro color luce bastante a comparación de los del DualSense original y claro que en el DualSense tenemos únicamente estos pequeñitos y con los de Hex Gaming podemos encontrar tres diferentes longitudes y diferentes diámetros de la superficie con un mejor tacto y un bastante mejor diseño entonces verdaderamente a pesar de que sigue siendo un DualSense la experiencia cambia muchísimo muchísimo principalmente en los gatillos la verdad es que los gatillos que tenemos acá son de una calidad bastante bastante superior a los gatillos pequeños y de un plástico bastante más sencillo en el DualSense original y como les dije el Game Changer es todo lo que tenemos por detrás porque el tamaño de este módulo la verdad es perfecto literal al agarrarlo tus dedos están completamente encima de las paletas y puedes estar jugando directamente con todos estos botones que tenemos acá en la parte de atrás sin mayor movimiento el grip que tenemos por un costado la verdad se siente muy muy bien y no vas a tener problemas de sudoración o por lo menos yo no estuve batallando la verdad nada con eso y son excelentes para muchos tipos de juego por ejemplo en Gran Turismo yo configuré el cambio de velocidades de modo manual de esta manera entonces literal únicamente con estos cuatro botones puedes estar jugando Gran Turismo acelerando frenando y con la parte de atrás subiendo o bajando velocidad es increíble la calidad que te da esto ahora para mapear todo este módulo es bastante sencillo lo que tenemos que hacer son dos cosas en primer lugar debemos de presionar este botón durante unos segundos hasta que prenda el LED en color rojo y una vez que prendió el color rojo indica que está en modo de emparejamiento lo que vamos a hacer ahora es elegir el botón que queremos mapear y en el botón en el cual nosotros queremos generar esa nueva entrada y presionarlos al mismo tiempo por ejemplo si yo quisiera poner X en esta paletita voy a presionar los dos durante tres segundos y cuando empieza a parpadear indica que ya está apareado entonces únicamente volvemos a presionar este botón trasero hasta que se apague y listo de esa manera ya hemos mapeado el botón X en este de aquí entonces esto es bastante sencillo podemos mapear los cuatro en cuestión de un minuto inclusive menos y dependiendo del juego verdaderamente puedes hacer muchísimos atajos como les dije en Gran Turismo cambiar las velocidades desde acá es una delicia o en los shooters estar corriendo con este y ya no tener que estar presionando el L3 porque luego pierdes un poquito de precisión al estar apuntando si estás corriendo y eso simplemente corres con este y ya no necesitas presionar nada más acá y no me voy a cansar de repetirlo la experiencia de jugar con esto a pesar de seguir siendo un DualSense sinceramente es otra cosa este es el DualSense elevado al siguiente nivel no he probado el DualSense Edge pero les podría decir yo creo que está prácticamente al nivel la diferencia es que en el Edge puedes tú configurar los gatillos si los quieres recortados o no acá lo puedes pedir de fábrica pero ya no lo puedes cambiar y puedes remover los módulos de los joysticks en este no pero la capacidad de personalización y calidad que tienen estos controles sinceramente es impresionante si están interesados en adquirirlo les voy a dejar mis links allá abajo y un cupón de descuento para que ustedes puedan personalizar el que quieran al gusto que deseen o comprar algunos de los diseños que ya tiene directamente ahí Hex Gaming que hay diseños bastante interesantes ya sea para playstation 4 playstation 5 o xbox también recuerden que si quieren adquirir los juegos más baratos los pueden hacer desde neva en el link que encuentran allá abajo en la descripción y el mensaje anclado y pues bueno sinceramente amigos vale la pena cada dólar de lo que cuestan estos controles personalizados de Hex Gaming tienen un cupón de descuento utilícenlo este puede ser un excelente autorregalo de navidad pero bueno amigos eso ha sido todo por este video los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones ya saben que si tienen dudas preguntas sugerencias dejen hasta abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video